Con sol, haciendo musiquita con flow Desde el barrio de Antioquia ¿Sabes qué mi amor? Los ojos azules como el pelo hable En seculotes triples Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mi que olvidaste a tu bebé Ojos azules Hasta la cintura le llega al pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retúes Yo me todo y me enamoraste bandida Que grosería